Tu me tienes loco, loco contigo Y otra vez cuatro pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Tu no traigo y trato pero baby aquí te sigo Funky Mami tu eres una champián Pam 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 con un burro fuera de hogar Una cintura chiquita y hasta la cancha Veste a ver a lo normal Tú lo vantes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama Que eres la fama, que estás contigo y te va mañana Cuando lo mueves todo es sana Eres de antiguo cuando tengo ganas Oh, mama, que eres la fama Que estás contigo y te va mañana Cuando lo mueves todo es sana Eres de antiguo cuando tengo ganas Y eres loco, loco, loco Y no se la grita tu pelo, baby, no entiendo Funky Uh, I make it hot, Sonato, Kicks me up When I rank, nobody won't stop, And it's fallaFi Ice down watched, I can get you one Tell your best friend, actually the one your own Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you're one One, two, tell me I'm one Straight to the waist, move to the face Better act me to see, you can sit on me That's my own girl, she can't You got that new body, you are beast You like salsa, I'm saucy Jali and te, you want jali and te Jali and te, te, te Jali and te, you want me Me tiene soco, loco con tu Jali and te, 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 te coe, sque, gue, 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 gue Fif you, bits bee, heyai Hey Hey Any Hey B B Brain ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.